Hola bienvenido una vez más a mi canal hoy te voy a enseñar a hacer un delicioso poke para comenzar esta receta vamos a preparar el arroz yo estoy utilizando un kilo de arroz el arroz que tienes que utilizar es arroz para sushi el arroz hay que lavarlo muy bien tenemos que lavarlo unas tres cuatro veces hasta que el agua comienza a salir clarita ya yo lo lavé y ahora lo estoy colocando en una olla le voy a agregar cuatro tazas de agua a diferencia del arroz normal que se hace por una taza de arroz dos de agua el arroz para sushi o este tipo de arroz se hace una por una una taza de arroz por una de agua como coloque un kilo de arroz que es equivalente a cuatro tazas estoy colocando cuatro tazas de agua y como verán no estoy en mi cocina hoy me encuentro en la cocina de mi hermana porque este vídeo lo grabé durante mis vacaciones los próximos cuatro vídeos que van a salir en el canal todos fueron grabados durante mis vacaciones vamos a colocarlo a un fuego medio alto esto lo vamos a cocinar de la misma manera que cocinamos un arroz normal vamos a esperar que el agua se evapore y luego lo vamos a tapar ahora en un platico o un tazón aparte vamos a hacer una mezcla que lleva dos cucharadas de azúcar media cucharadita de sal y tres cucharadas de vinagre de arroz o vinagre para sushi esto lo vamos a mezclar todo muy bien hasta intentar disolver por completo el azúcar y la sal esto solo vamos a colocar al arroz una vez que le esté completamente listo yo te voy a indicar exactamente el momento cuando lo tienes que colocar tenemos que intentar diluir por completo el azúcar y la sal ahora que se va por el agua vamos a taparlo y le vamos a bajar la intensidad luego de unos minutos probamos el arroz y una vez que esté listo ya lo podemos sacar y colocarlos en unas bandejas el arroz de poque normalmente no se sirve o no se consume caliente él tiene que estar a una temperatura ambiente o preferiblemente frío yo lo estoy colocando en una bandeja porque así es mucho más fácil que él pierda el calor la cantidad de arroz que yo estoy haciendo dan para cuatro o cinco personas luego que tengamos el arroz dividido ya en las bandejas vamos a colocar la mitad de la mezcla que hicimos anteriormente en una y el resto en la otra y vamos a mezclar el arroz antes de comenzar a preparar el poke yo lo voy a dejar reposar porque quiero que él esté a una temperatura ambiente o un poco fría si ustedes quieren también lo pueden colocar dentro de la nevera pero en este caso yo lo voy a dejar afuera también si no tienes tiempo o no quieres esperar puedes adelantar el proceso colocándolo dentro de la nevera ahora te voy a enseñar cómo cortar todos los ingredientes que vamos a colocar sobre el poke voy a comenzar con el rábano el rábano es un poquito amargo y a mucha gente no le gusta pero al poke le queda excelente yo lo que voy a hacer es que con el pelador de papa voy a sacar pequeñas rebanadas muy finitas como lo hace el pelador de papa y las voy a dejar así tal cual no las voy a cortar ni las voy a picar el poke es un plato súper versátil y le puedes colocar todo lo que tú quieras si no te gusta el rábano como lo estoy colocando yo le puedes colocar pepino y no va a haber ningún problema que también el pepino le queda delicioso pero a nosotros nos encanta mucho el sabor y lo crocante que le da el rábano más o menos así nos tienen que quedar pequeñas laminitas muy finitas para 45 personas que es más o menos las recetas que estamos haciendo calcula unos dos rábanos con el pelador también voy a hacer la zanahoria y voy a hacer más o menos el mismo proceso voy a cortar pequeñas láminas de la zanahoria bien finitas como las corta el pelador y luego con un cuchillo voy a hacer tiritas bien delgaditas luego coloca varias laminitas de la zanahoria una sobre otra y así será muchísimo más rápido cortarlas luego con el cuchillo pica tiritas bien delgaditas si tú sabes hacer estas tiritas bien delgadas únicamente con el cuchillo también lo puedes hacer pero para mí hacerlo con el pelador es mucho más rápido y así nos quedan las tiritas de zanahoria ahora vamos a pelar el mango lo puedes hacer con el pelador o con un cuchillo le tienes que quitar toda la concha como ven a mí me gusta el mango un poquito verde que esté bien durito pero si a ti te gusta maduro también se lo puedes colocar si no te gusta el mango intenta hacerlo con granada colócale la fruta granada queda deliciosa lo que pasa que no es época y no la conseguí por eso tuve que comprar mango porque normalmente compro granada ahora corta el mango por uno de sus costados lo vas a cortar así luego lo vas a poner de barriga hacia arriba y vas a cortar pequeñas tiritas y luego en cuadritos para 4 o 5 personas un mango será suficiente para el aguacate vamos a hacer pequeñas líneas y luego cuadritos y con ayuda de una cucharilla lo vamos a sacar tengan cuidado que ya ha pasado varias veces que traspasa el cuchillo por la cáscara y se corta la mano así que tengan cuidado al hacer esto o agarren un cuchillo que no tenga punta y ahora con una cucharilla saca todos los cuadritos de aguacate así que con ayuda de la cucharilla queda completamente limpia ahora vamos a cortar nuestro cebollín aproximadamente un puñito con ayuda de un cuchillo córtalo en trocitos bien pequeñitos vamos a cortar el salmón lo primero que tenemos que hacer es quitarle la piel esto lo puedes hacer con ayuda de una servilleta o de un cuchillo como se te haga más fácil yo normalmente acostumbro a quitar la piel del salmón de esta manera pero muchas veces no sale tan fácil y lo hago con ayuda de un cuchillo también tenemos que estar pendientes de que el salmón no tenga ninguna espina y si tiene alguna retirársela ya que revisé que no tiene ninguna espina voy a cortar en tiritas más o menos de un dedo de grueso luego lo vamos a cortar en cuadritos si no quieres usar salmón también lo puedes sustituir por atún o un pescado blanco este es un plato típico de la cocina hawaiana lo pueden servir como un antipasto o lo pueden servir como un plato principal y está considerado dentro de las categorías de las ensaladas para mí es perfecto para el verano más o menos de este tamaño tienen que quedar los cuadritos los camarones que yo voy a utilizar los que ven en esta imagen a la izquierda están previamente cocinados simplemente fueron hervidos en agua con sal luego de terminar de cortar el salmón ya estamos listos para comenzar a armar nuestro poke para armar el poke vamos a necesitar un plato hondo preferiblemente que no sea muy grande y le vamos a colocar unas dos o tres cucharadas de arroz con la misma cucharilla apláctelo un poco para llevarlo todo al fondo vamos a ir colocando uno a uno los ingredientes para el poke vamos a comenzar por el salmón vas a colocar unas tres o cuatro cucharaditas de salmón vas a colocar el salmón en el mismo lado del plato o sea lo vas a colocar todo junto luego vas a colocar más o menos la misma cantidad de mango ay a mí se me está haciendo muy difícil con la cucharilla lo voy a hacer con la mano lo vas a colocar todos los ingredientes todos juntos no va todo mezclado bueno por lo menos para la presentación ya luego que le coloquemos toda la salsa se va a mezclar para poder comer colócale los camarones agrégale el aguacate la zanahoria el cebollín unas cuatro o cinco laminitas de rábano ahora le vamos a agregar una salsa que se llama sweet chili ella es dulce y picante a la vez pero no pica mucho porque yo no soy muy tolerante del picante y de verdad que esta salsa me fascina es muy muy rica y no pica colócale aproximadamente una cucharada colócale semillas de sésamo y lo único que falta que le coloque es que le coloque salsa de soya al gusto y aquí tiene un poke listo para comer hola qué tal bueno ya llegamos al final del vídeo y quería decirles que este vídeo yo lo grabé estando de vacaciones en casa de mi hermana y no grabé final así que bueno lo que llegué a mi casa me tocó grabar al final y era solamente para decirles que de verdad hagan esta receta que esta receta es divina y es perfecta para estos días de verano porque es muy fresquita es súper fácil de preparar de verdad tienen que hacer esta receta le quería también dar gracias por todos los mensajes bonitos que recibí en mi cumpleaños y quería pedirles que se suscriban a mi canal que sigan las recetas y lo más importante que las hagan porque son deliciosas cada una de ellas que monto en el canal las hago con mucho cariño porque me encantan a mí y espero que les gusten a ustedes también así que si haces esta receta déjamelo en los comentarios y lo más importante suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!